Bueno, mientras en Ucrania suenan tambores de guerra, bueno, más que tambores hay guerra, aquí en España, en concreto aquí en la Junior International College, suenan tambores de paz. Se da la circunstancia que coinciden jugadores que están aquí y estudiantes que están aquí, tanto de Ucrania como de Rusia y también de países que en su momento pertenecieron a la antigua URSS. Y nos encontramos con Glec y con Vadín, que aparte de uno ser ruso y el otro ucraniano, son sobre todo muy amigos, ¿no, Glec? Claro, somos muy mejores amigos en la residencia y como en los estudios, nos llevamos muy bien en los entrenamientos, en las clases y en el tiempo libre en la residencia. Bueno, tú llevas aquí dos años y dos años compartiendo lugar de residencia con él, ¿no? Sí, compartiendo la residencia, los entrenamientos, el balón en el campo y la comida. Vadín, tú llevas más tiempo que él, un año más que él y enseguida la cogiste contigo, ¿no? Sí, ¿qué tal se porta? No lo sé, es mi mejor amigo. Es tu mejor amigo. Y sigue siendo tu mejor amigo, ¿no? Sí, sí, claro. Y estamos aquí para entrenar y... Bueno, antes de estallar todo esto, aunque la realidad es que ya llevamos ya ocho años realmente de conflicto bélico, antes de estallar todo esto, ¿habíais hablado entre vosotros de la situación? A mí no me gusta hablar sobre políticos, sobre la situación política con mis amigos, con mis familiares, porque esto puede llevar a un conflicto personal y familiar. Esto puede destruir la familia, como hay opiniones diferentes, dos puntos de vista diferentes. Pues trato de no hablar de eso y no lo trato de mencionar. ¿Y en la residencia, con Vadín, habéis hablado de esto o no? Tampoco. Como he dicho, lo trato de no hacerlo, porque como ves, yo soy ruso. No solo con la familia, porque bueno, para ti también son familia, ¿no? Sí, sí. Si llevas mucho tiempo compartiendo la misma residencia, el mismo techo y la misma comida, ya somos familiares. Bueno, Vadín, en tu caso igual. Tampoco te gusta hablar de estos temas, ¿no? Estoy aquí para jugar y no me gusta el político. Pero muy preocupado, me imagino, especialmente, tú a nivel de ánimos le habrás dado ánimos a Vadín, ¿no? Claro. Porque él estará muy... Sí, y yo como también tengo familiares en Ucrania. ¿También tienes familiares en Ucrania? Sí, de parte de mi mamá, mis tías y mis tíos. O sea que tú también preocupado, ¿no? Claro, claro. Tú, Vadín, hablas normalmente todos los días con la familia. Todos los días, todos los tiempos, estoy hablando con ellos y... ¿En qué zona de Ucrania han cubierto bien? En el oeste, ¿no? Más alejado de todo el conflicto, pero igual de preocupado, ¿no? Sí, tenemos miedo un poco. Ah, ¿y qué te dicen? Todo bien, todo tranquilo, pero... Todo tranquilo, ¿dónde están ellos? Sí. No, no, no el país, ¿no? Sí. Bueno, resulta que antes tus padres estaban más preocupados por ti por lo de la pandemia y ahora estás tú más preocupados por ellos por lo de la guerra, ¿no? Sí, sí. Y, por ejemplo, yo... ¿A eso voy? Sí. Mi opinión que es un poco raro, que los chavales de 18 años quieren hacer otras cosas, no... Va con pistoletas y... En el caso de tu padre, ¿sería llamado a filas? ¿Está preocupado, eh? Sí, un poco está preocupado, pero... Bueno, y en tu caso, si te llaman, ¿qué ocurriría? Si te dicen tienes que venir para acá. No, quiero dejar... quedar aquí. Tú lo de las almas, nada, ¿no? Lo que sí que quieres dejar claro, que por encima de todo, allí hay guerra, pero aquí hay paz. Y que la amistad y el fútbol están por encima de todo, ¿no? Sí. Que la amistad sea más fuerte que la guerra. Que los fusiles no puedan resolver ningún problema del mundo. Todo es comunicándose y resolviéndolo hablando. No sé si preguntarte tu opinión al respecto, porque nunca se sabe. ¿Cómo? No sé si preguntarte tu opinión sobre lo que está ocurriendo, porque las consecuencias las puedes pagar tú. No, sí, es mejor no decirlo en... En público, sí. Bueno, y en tu caso, Adín, ¿qué opinas de todo lo que está sucediendo? Es un poco raro, porque es político. Pero para mí es no importa. Sí, estoy aquí. Estás aquí, pero lógicamente con la mente puesta allí. Tú, lógicamente, estarás pendiente constantemente de lo que está sucediendo en los medios de comunicación, las imágenes y demás, ¿no? Es un poco triste. ¿Tú cómo crees que va a acabar todo esto? Que acabe bien, ¿no? Sí. Bueno, ¿tú cómo crees? Yo quiero que esto acabe bien y rápido para que los ucranianos y los rusos volvamos a ser amigos y que nuestras familias se reúnen otra vez y que vivamos en paz. Bueno, y que compien de vosotros, que aquí sí que hay paz y armonía, ¿no? Sí, aquí hay mucha paz, mucha amistad, como el fútbol nos da la felicidad, el cielo de la paz, la comida, claro. Sí. Y, bueno, y el fútbol que nos une todos. Bueno, tú estás jugando, ¿no? Sí. Tú estás jugando en el final del Palencia y bien, ¿no? Sí. Bueno, y en tu caso, Badín, tú de momento no puedes jugar porque tienes menos de 18 años, ¿no? No, yo tengo 19 años. Ah, tú eres el que tienes 19. Yo sé que tengo 16. ¿Y tú cómo lo haces? Juegos en la academia. ¿En la academia? Sí. Pero vamos, amistosos y demás. Y tú sí que eres el que estás jugando en el Palencia B, ¿no? Bueno, porque tú, al tener menos de 18 años, no puedes jugar. Sí. Pero tú, además, eres guaperas de Chope, que eres guapera aquí de la academia, ¿no? Claro. Bueno, y la academia, ¿qué os dicen? A ver, ¿os dan ánimos? Sí. Sí. Porque, aparte de vosotros, hay también de otras nacionalidades muy próximas al antiguo AURS, ¿no? ¿Ya habláis? ¿Sois todos una familia? Claro. ¿Eh? Bueno, pues nada, a ver si se ha arreglado todo esto. Sí que me gustaría saber cómo se dice no a la guerra en ruso. A ver. ¿Cómo se dice no a la guerra en ucraniano? ¿No hay guerra en ucraniano? Ha quedado muy claro. Sí. Pues que se resuelvan los conflictos y que copien ejemplos de vosotros. Me gustaría, el mejor ejemplo es que os deis la mano o un abrazo para que lo vea todo el mundo, ¿eh? Bueno, Jesús Carlos, como director técnico de la academia de fútbol, me imagino que preocupación sobre todo por los chavales, ¿no? Claro, muchísima preocupación porque es una situación bastante delicada. No sabemos tanto por unos como por otros lo que va a poder pasar. Bueno, no sabéis cómo tratar el tema, ¿por qué? El caso es que ellos tienen muy buena relación, entonces por ese lado no hay ningún problema. Pero claro, en el caso de Vadim, que es el chico de Ucrania, no sabemos si le llama a la milicia y tiene que ir para allá. Sí, pero te voy a decir, no os podéis decantar, aunque evidentemente todos sabemos vuestra opinión al respecto. Claro. Porque claro, puede herir sensibilidades, ¿no? Claro, claro, y que los padres de unos, los padres de otros, no sabes muy bien en qué lado están posicionados, es difícil, es muy difícil. Lo tratáis más, digamos, por el tema moral, por el tema de los chavales que se sientan cómodos, ¿no? Claro, nosotros les acogemos, al final somos todos una pequeña familia y nosotros nos centramos en lo que están los chicos para hacer aquí, que sea aprender español, jugar al fútbol y desarrollar todas esas cosas. Esto que ha salido ha sido totalmente inesperado, claro. Bueno, los chavales por lo que hemos visto no solo se llevan bien, sino que son íntimos amigos, es así, ¿no se ha deteriorado después de toda esta situación? Para nada ni mucho menos, sí, para ellos todo esto es una sorpresa y lo miran un poco como humor, porque para ellos es completamente surrealista lo que está pasando ahora mismo. Cuando ellos aquí son amigos, o sea, dentro del campo, fuera del campo, salen, entran, es completamente distinto. Bueno, la gente del este dice que son un poco fríos, sí que da la sensación, por lo que hemos hablado con ellos, de esa frialdad. Quizás lo lleven por dentro, ¿no? El temor, porque lógicamente tienen que estar pasándolo mal. Claro, están pasando mal porque ellos hablan todos los días con la familia, al final a través de WhatsApp pues hablan y hacen videollamadas y claro, ven la preocupación de unos y de otros. Sí, porque Vadín, su familia vive al oeste, digamos que está un poco separado, de momento. Claro, claro. Ya veríamos. Y en el caso de Iglesias sí que tiene incluso familia allí, que es que... Eso es, es que es muy complicado, es muy complicado todo porque uno ruso pero tiene familia en Ucrania, claro, la familia en Ucrania puede opinar una cosa y obviamente no les quieren que les pase nada. Vadín que está más al suroeste ahora mismo no tiene ningún peligro, hoy, mañana lo sabemos. Bueno, luego en el caso de Vadín, fíjate si llevan a su padre a combatir. Pues fíjate el drama que es para toda la familia y para el chaval que está aquí tan lejos. Y que le llamen a él, a Vadín. Y que le puedan llamar a Vadín. Eso sí que sería una situación ya casi ni pensarlo, ¿no? No, mejor no debatirlo. Bueno, el resto de compañeros se están volcando con ellos. Sí, sí, completamente, sí. Además aquí es completamente normalidad. Sí, es verdad que estamos un poco más atentos con ellos porque es una situación delicada, pero todos los chicos normales. O sea, no hay ningún roce, no hay ningún creño, o sea, tenemos cuatro chicos de Rusia, un chico de Ucrania, toda normalidad. Bueno, me decía tu padre que tanta es la familia que hay ahí, en la residencia, que cada vez que un chaval se pone enfermo por cualquier circunstancia, los compañeros tiran un colchón a la puerta de la habitación para estar pendiente de él, ¿no? Es una familia en toda regla. Es que es una familia en toda regla porque aunque todos tienen su habitación, cuando uno se pone malo, siempre se acompañan los unos a los otros para cuidarse entre sí. Es una costumbre que han sacado de ellos y para nosotros, pues, claro, nos encanta. ¿Cuántos chavales tenéis? Ahora mismo tenemos 25 chavales. ¿De cuántas nacionalidades? 12 nacionalidades distintas. 12 nacionalidades. Es un cacao, pero está muy bien. Y, perdón, viene el castellano porque, entre otras cosas, ellos vienen a aprender castellano y lo hablan bastante bien. Bueno, creo que aparece aquí, que es de Palencia toda la vida. Sí, sí, completamente. Y Badín es un poco más tímido y el chico, pero también habla español perfectamente, igual que él. Muy bien. Bueno, primero aprenden castellano. En su caso, lo que están estudiando es ser entrenadores, bueno, de la máxima categoría, ¿no? Claro, claro. Que se puede sacar el título. Claro, que, bueno, cuando los chicos vienen no hablan nada de castellano, obviamente, entonces durante el primer año les enseñamos español y a partir del segundo año ya empiezan a ser entrenadores de fútbol porque no solamente hay que aprender dentro del campo, sino fuera del campo, pues todo lo que envuelve en el fútbol. Bueno, el tema de lo que hablábamos antes, lo de la normativa FIFA de los 18 años, en el caso de Glec, que no puede jugar en ningún equipo federado. Vamos, no le pueden hacer ficha, no se le puede hacer ficha. No se le puede hacer ficha. Es una pelea que todavía tenemos continua con la federación porque, claro, no pueden aplicar la misma norma jugadores profesionales de primera división y clubes que están dedicados a ellos, donde sí puede haber un poco más de situaciones así que clubes amateros como nosotros. Es que no es lo mismo que un Real Madrid en Barcelona quiera captar a jugadores y les lleven allí y luego les quemen. Claro. Que este caso que viene aquí a estudiar y de paso a jugar al fútbol. Estudiar, jugar al fútbol y somos una academia de formación, no solamente de fútbol, pero también de estudios. Entonces es completamente distinto. Bueno, en el caso de Badín, ¿en el Palencia qué tal juega? Juega muy bien, juega muy bien y tiene muy buena técnica el chico. Sorprende. ¿Leques más de desparpajo o juega de defensa? Juega de central y duro, raudo. Bueno, ¿y los chavales sin poder jugar al fútbol federado, partidos oficiales, no se cansan? ¿Cómo se van a cansar? No, se cansan de esperar, que te quiero decir. Ah, los que no pueden jugar, claro, sí, pero de esa manera nosotros hacemos un partido de avistoso toda la semana, durante todo el año también se hacen torneos en toda España. Para que tengan actividades, ¿no? Los chicos compiten, no compiten en ligas federadas, pero sí que siguen compitiendo y tienen un ritmo de competición sin competir en competiciones oficiales. Bueno, ya para acabar, todo este tema está alterando un poco la convivencia allí, se denota nerviosismo y demás, pues me imagino que cada vez que salga el informativo todo sabe qué pasa, ¿no? Pues hay un poco de nerviosismo, pues a ver qué es lo que está pasando, pero así como están ellos, es un poco más especial, porque a ellos les está dando más cerca de casa. Solo están viendo las noticias, a la hora del funcionamiento, del día a día, entrenamientos, clases, toda normalidad. Hombre, lo cierto es que los chavales sí que están en permanente comunicación con la familia en ese aspecto de momento. Sí, 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 completamente. Esperemos que no se corte todo, ¿no? Pues ya sería mucho, ya sería mucho, porque imagínate los chavales que están tan lejos y tienen esa vía de escape para hablar con ellos todos los días, si se cortan comunicaciones podría ser muy difícil aquí. Bueno, ya para acabar, a nivel organizativo, ¿tenéis pensado hacer algo, algún acto? Pues lo estamos debatiendo, pero como es una situación tan nueva y tan excepcional, no sabemos muy bien cómo enfocarlo y si vamos a hacer algo, porque no sabemos, no sabemos. Sí, sí, está la situación que mejora a los chavales no comprometerlos en exceso. Claro, claro. Bueno, los chavales han sido claros. En su idioma han dicho no a la guerra. No a la guerra. Que pare esto, ¿no? Y así opinamos nosotros también, que no debería, no a la guerra. Muy bien, Jesús. Vale, muchas gracias. La última vez que te vi aquí en la balastera, estabas de portero con el Club Internacional de la Amistad. Ya ha pasado mucho tiempo, una década. Yo tenía el pelo negro y tú no tenías barba, fíjate. Fíjate, fíjate, se ha pasado tiempo. Muy bien. Vale, muchas gracias.